El gobernador Gallardo dijo que se ha constatado que en la provincia en general no hubo mayores problemas sin que se registren accidentes graves o con víctimas fatales, destacando el rol de la policía en estos aspectos. Durante el periodo de estas fiestas navideñas no hemos tenido situaciones que lamentar, no han habido accidentes y por lo tanto estamos muy contentos porque ha habido una gran responsabilidad de las personas, de los ciudadanos en estas festividades y también reconocer el trabajo preventivo y vigilancia que ha tenido carabineros en estas fiestas. Así que podemos señalar con satisfacción que ha sido una navidad muy buena para nuestros vecinos y vecinas de la provincia de Yaquí. En cuanto al funcionamiento de las campañas que se realizan en la región para prevenir accidentes, dijo que han sido efectivas, por tanto se siente satisfecho y cree que se va avanzando, por lo tanto llamó a que para la llegada del año nuevo también se actúe con la misma responsabilidad. Reforzando la cultura de uso del cinturón de seguridad, estuvimos en eso con el Ministerio de Transportes y creemos que vamos avanzando. Lo importante ahora es que para las fiestas que vienen de año nuevo mantengamos este mismo nivel, de extrema responsabilidad en quienes conducen vehículos, en quienes son peatones y también celebrar bien, pero celebrar con responsabilidad, sobre todo para no tener ningún hecho que lamentar. Para las fiestas de fin de año, Carabinio pretende reforzar la vigilancia en la ciudad, en las calles y carreteras para evitar robos y personas conduciendo en estado de ebriedad.